Hola, en este tutorial te mostraremos cómo grabar un logo o imagen sobre una pieza de aluminio anodizado con Ocudesc. Para esta demostración hemos hecho esta pequeña placa con un nombre, perfecto para tu mascota. Para este ejemplo hemos hecho parte del diseño desde cero en Inkscape y después importaremos un archivo SVG para completar el diseño. ¿Te gusta? ¡Empecemos! Vamos a crear un objeto de texto con el nombre de nuestra mascota. Lo haremos desde el menú Crear y Editar Objeto de Texto o presionando la tecla T de tu teclado. Ahora escribe el nombre. Al cambiar el tamaño del texto recuerda presionar la tecla Control para mantener las proporciones. Para cambiar la familia tipográfica selecciona el texto y en este menú desplegable elige la fuente que quieras. Puedes usar las teclas de flecha de tu teclado para pasar por las opciones o también puedes escribir el nombre de la familia tipográfica que quieres usar. Ahora necesitamos vectorizar nuestro texto. Selecciona el elemento y vea Trayecto, Objeto a trayecto. Antes de generar el G-code recomendamos desagrupar el trayecto recién creado. Vea Objeto, Desagrupar. Ahora cada letra del texto es un trayecto separado. Ahora necesitamos combinar todos estos trayectos en un solo trayecto desagrupado. Para hacer esto selecciona todas las letras juntas y vea Trayecto, Combinar. En este momento queremos agregar una huella de perro para completar nuestro diseño. Podemos hacerlo arrastrando y soltando nuestro archivo. En este caso es un archivo .svg. Haz clic en Aceptar. Cambia el tamaño y colócalo donde desees. Con la huella vamos a hacer el mismo proceso de desagrupar y luego combinar cada trayecto en un solo trayecto desagrupado, incluyendo el texto. Vea Objeto, Desagrupar. Selecciona todas las letras y vea Trayecto, Combinar. Ahora es el momento de darle algunas medidas a nuestro diseño. Nuestras placas de aluminio anodizado tienen una altura total de 12 milímetros, por lo que queremos que nuestro diseño tenga 10 milímetros en su lado más corto. Al escribir las medidas, recuerda activar el icono del candado para mantener las proporciones correctas entre ancho y alto. Ahora generamos el archivo para importarlo a nuestra OkuDesk. Vea Extensiones, OkuDesk, Laser Nomad Tech, Generar trabajo de raster. En la ventana emergente asigna los parámetros para grabar el material. Para esta muestra de aluminio anodizado estos parámetros funcionan perfectamente. En la resolución de grabado elegimos estándar y el filtro de imagen lo mantenemos desactivado. Haz clic en Aplicar. Selecciona donde deseas guardar tu GCODE, nómbralo y ya hemos terminado. Carga tu archivo en OkuDesk con el USB. Selecciona el archivo. Para colocar el objeto dentro de OkuDesk, verifica el área de trabajo. Haz clic en este icono. Haz clic en Ver área. El láser se iluminará a la potencia más baja para contornear el área donde deberás colocar el material. Si lo deseas, también puedes modificar donde deseas que el láser comience a funcionar. Alinea el material con el láser y verifica que todo esté correcto. Haz clic en la marca de verificación para confirmar que está bien. Finalmente, presiona Play. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y así es como se hace. Déjanos tu opinión en los comentarios y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!